¡Nada me perturba! ¡Nada me perturba! ¡Jugar me relaja! ¿Estás listo, mi hijito? ¡Sí, mi hijito! ¡Nada nos perturba! ¡¿Dónde estamos, mi hijito?! ¡A tu derecha! ¡A tu otra derecha! ¡¿Sabes que soy mi lector?! ¡Si te digo derecha, es izquierda! ¡¿Cómo te puedes llamar, mi amigo?! ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco! ¡Oh, por Dios! Es bellísimo Mis amores, hoy les traigo la receta secreta para adelgazar Un batidito, un batido sencillo, simple, pero sobre todo rápido de hacer En la licuadora vamos a poner agua pura Semillas, nuez de la india Un platanito, frutos secos, frutilla, apio, rábano, huevos Antioxidante, oxidante, espirulina, repollo, miel, abejas Procolio, pimienta y por último y lo más importante, la leche ¿Cómo vamos a hacerle sin leche? Pero eso sí, tiene que ser de soya porque si es de vaca, todo lo anterior habría sido en vano ¡Vamos campeón! ¡Vamos! No pagues, no pagues ¡Ahí va! ¡Eres un propio jefe! ¡Eres un propio jefe! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Por amigas como ustedes, que ningún virus nos separe ¡Salud! ¡No! ¡Ya no hay nada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tocachín, que lo vivimos solos! ¡Venle, sobramos de ahí! A ver, a ver, a ver... Esto se me ve muy linda, pesante ¡Pan! ¿Cómo? ¡Qué suerte! ¡Penía salchicha! ¡Qué suerte! ¡Cutela! ¡Qué suerte! ¡Ay, no! ¡Qué triste el final de Friends! ¡Ña, ña! ¡Me toca ver la tele! ¿Cómo puedes ver la misma serie tantas veces? ¡Cállate! ¿Qué? ¿Ya se acabó? Las películas independientes tres horas no pasó nada ¡Ay, hasta me dio hambre! ¡Ay, cachín, me trajiste la tela! Tengo una cervilleta ¡Qué payaso! ¡Hola! Soy Ana María Aguilera y hoy vengo a leer el comentario que hizo Valentina Escobar en el video Expectativa versus Realidad Vida Mi pareja y yo sabemos que no vamos a vivir así ¿Qué estrés vivir así con alguien? ¡Ay, cosita! ¡No tienes ni idea de lo que te espera! ¡Suerte! Y hablando de suerte, ahora en Chufe TV va a estrenar videos los miércoles y los domingos, así que no se les olvide porque tienen más oportunidades para hacer el primer comentario. Suscríbanse aquí y activen la campanita de notificaciones y aquí para ver más videos cheves. ¡Chao!